Hoy os vamos a hablar de cómo limpiar el freno Bueno mi gente, bueno, hoy voy a hacer un vídeo rápido porque los vídeos que estaba, en los que estaba limpiando la bicicleta pues se borraron, sí, sorpresivamente, así que vamos allá porque está haciendo un poco de frío y no quiero quedarnos mucho tiempo, así que vamos. Lo primero que os voy a enseñar fue cómo quedaron las ruedas, la verdad es que quedaron bastante limpias y esto queda bastante sencillo, ligero, smooth, como lo pueden llamar, así que sin rozamiento, no tiene ninguna marca de óxido, está muy bien, perfecto, genial. La parte de adelante, la rueda de adelante, el freno limpio, sin marcas de óxido, posiblemente la cambie, pero de servir, siguen sirviendo perfectamente, así que las ruedas delante, buenas, como ya vieron en el vídeo anterior, pues están, está cambiando los bearings, los rodamientos, así que perfecto, aquí. El cuadro como yo lo tenía, pues, Specialized A-Wall, ¿vale? Lo primero que empecé limpiando fue el fork, que lo tenía lleno de cinta, para que no se rayara, ya no sé, se rayó un poquito, así que le limpie con agua y jabón, muy bien, nada, limpio, luego le eché un poco de desengrasante, para quitar las partes que tienen un poco de grasa, por ejemplo, por aquí en la mitad, aquí donde se suele juntar la grasa, le eché desengrasante, para quitar el óxido también, o el rust, bueno, el fork, está impecable, como nuevo, seguramente le tendré que pintar, pero de aquí no, en el siguiente verano le pintaré, prefiero dejarlo así, porque, no sé, le hiciera una capa antioxidante por ahí, pero ya, pero, genial, sigue durando bastante. El segundo, el headset, son las partes de los rodamientos que hacen contacto con el volante, oh shit, a la lavar de nuevo. Este va abajo, este le abrí las partes por dentro, le limpie la parte del plástico, lo que es la capa y, y la protección, para que no entre ningún, ni entre polvo, todo eso, claro, con sus guantes y su respectivo limpiel, desengrasantes. Desengrasé todo por dentro y le volví a poner grasa y luego tapé otra vez, bien puesto, así que está super smooth también, está como nuevo, seguramente le cambiaré el cartucho de rodamientos, pues, en el verano seguramente. La parte de arriba del headset también, he abierto la, el plástico este que lleva por dentro, y luego otro plástico también, y a limpiar los bearings, los rodamientos. Así que nada, ahora está super liso, que viento. Bueno, si no se escucha, pues ahora pondré un poco de subtítulos y así lo veis mejor. Soy el único que se le ocurre venir a este ahora mismo aquí. Pero bueno, se me ha borrado el vídeo mientras limpiaba el Ford y todo eso, se me ha borrado dentro de casa, así que nada. Cuadro. Cuadro, a de acero. Si se limpia bien, no se oxida, lo repito. Tenía cintas porque iba a acabar así otra vez, con todas las cintas, incluso acabo así. Así que nada, le he lavado con agua y jabón por encima para quitarle todo lo que es el, todo lo que es el pegamento, las pegatinas y todo eso. Le he lavado bien, casi por dentro también, por aquí dentro, sobre todo por aquí dentro. Que no le he puesto agua, sino un poco desengrasante, para remover el óxido y limpiar con agua. No, no con agua y jabón, sino con papel industrial, secar y quitar, secar y quitar, un trabajo de locos, de una hora, para meter un papel y luego enrollarlo y sacarlo otra vez. Enrollarlo y volver a meter y sacarlo otra vez. Luego se pone un poco de grasa. Y bueno, se pone un poco de grasa para dejarlo esto húmedo, pero de grasa, antioxidante. Y meterla, y meter el tubo, el tubo del, del, del asiento, meterlo acá. Bueno, que haga rozamiento. Y nada, y luego esto con un poco de desengrasante para quitar el óxido, porque tiene algunos golpes y algunas, algunas chips, para quitar el óxido, el óxido de la cadena, sobre todo donde se situa la cadena, quitarle el óxido. Y ve como está bastante limpio. Y nada, igual, bastante limpio, sin óxido ni nada, y si lo guardas dentro, no se te va a oxidar. El volante, el handlebar. Los handlebars de las gravel bikes normalmente son abiertas, pues, para poder controlar el, la bicicleta como si fuera una mountain bike, más o menos, porque las ruedas gordas las he probado yo con peso y con unas más cerraditas, más estrechitas, y es muy difícil. Es que es como que necesitas más, necesitas algo para maniobrarlo bien. Entonces, por eso se utilizan más o menos estas handlebars. No os he dicho nada, pero la esponja, las esponjas verdes que utilizamos en las lavajillas para lavar los platos y esto, sabes que es un poco duro para quitar toda la mugre y todo eso. Para quitarlo bien todo, dejarlo limpio y luego un poco desengasante para descontaminar todo, un poquito de grasa, lo que sea, lo que quede de grasa, sabes. Bien bonito, secado, y secado, el último secado. Bueno, el sillín, pues, bueno, lo voy a seguir utilizando un poco más, porque es lo que hay ahora mismo y esto se va a ir para la caja o para un rotito y ya no lo voy a utilizar para viajes, así que esto se va a quedar más o menos así. Lo mismo, con esponjita, esponjita bien limpio, todo bien rascadito, con agua o jabón, luego desengasante para el óxido y ya con grasa un poco le pones de grasa y va a debutar. Por último, el pedalier, o crankset, como se le dice aquí, como yo he aprendido, el crankset, pues, ahora que lo veo con la luz normal, no está demasiado limpio, pero es aceptable, así que le quitaré los tornillos estos sencillos con la herramienta, con la llave Allen. Perfecto, se desengrasa, bueno, la verdad es que aquí no hay mucha mucha, mucha, mucha contaminación, ni nada de eso, ni no haya, no hay mucho, mucha tierra, así que solo con desengrasante y un cepillo de dientes de una fibra más fuerte, se quita esto, se quita, así que nada, perfecto. Y esto igual desengrasante, bien seco, todo. El bottom bracket, ¿verdad? El bottom bracket. El bottom bracket. Y esto también, esto se podría, le podría decir, esto se abre así, tampoco, esto es un eje de compresión, esto se abre así, en los dos lados, cada uno tiene su lado izquierdo y cada uno tiene su, su, su rosca. Así que, como que os explique uno, lo abrís, sencillo, esto, el plástico este se abre sencillo, es sencillo, súper rápido, se hace palanca y se abre. Y por dentro pues tienes las bolitas, los rodamientos, que le puedes desengrasar, le puedes volver a engrasar rápidamente. O si, o directamente, pues esto se compra, esto se compra en cualquier tienda de bicicletas que no cuesta más de 30, 40, 50 euros, dale, y ya. Pero bien, para mí este sigue funcionando ahora mismo, le he limpiado los dos lados y, y está súper smooth. Así que nada, y bueno, con el frío que tengo ahora mismo, esto es lo que queda de la bicicleta, ahora la bicicleta está limpia. En el siguiente vídeo os mostraré cómo limpiar el, todo el groupset, tengo el groupset allí casi separado, los pelos, las, los maniobales. Los livers, los, los frenos de mano, los tengo allí, los cables, eh, tengo que separar todo eso, o sea, todo está junto porque todo venía junto a una sola pieza, la mayoría. Eh, cómo lavar el, la parte de los frenos, los frenos de disco, mirar las pastillas, lavar todo, porque se suele acumular mucha, mucha mierda. Y ya está, la bicicleta ya está limpia. Así que ya está, eh, alguna preguntita, lo que sea, dejadme en los comentarios algún, algún aporte que queráis decir, o sea, no es que sea el mejor mecánico del mundo, pero es que soy mecánico, he estudiado mecánica de bicicletas aquí en Inglaterra y, bueno, sé lo que hay que hacer. Con lo más sencillo, lo más simple, hay que tener imaginación, tampoco necesito un taller y aquí, así que, nada, si les gustó, denle like, palita arriba, palita abajo, como les dé la gana. Y, bueno, me alegra que lo hayan visto hasta el final, si es que ha llegado hasta aquí y si quieren saber más sobre el backpack en español o lo que sea, seguir viendo los otros vídeos y voy a empezar a hablar sobre, sobre las bolsas de bicicleta, porque tengo algunas ya allí, ya me han llegado varias, un par de marcas. Voy a coger alguna otra marca más, a ver si me las prestan, y les hago un pequeño review, a ver qué decidís. Venga, hasta luego.